¿Cómo viene el candidato Alejandro Barrera? ¿Cómo ve su trabajo? No, pues la verdad es que es un tema donde ahora la coalición está haciendo y tomó la decisión que aquí jugará a nuestro compañero, pero yo tengo las mejores referencias del candidato. ¿A pesar de que ha sido denunciado por proteger a posadores sexuales, a pesar de que ha sido demandado por la fiscalía y que ha sido posado? No tengo conocimiento de una denuncia de tal tipo. Yo lo único que te puedo decir es que en esa mesa donde se ha hecho la gran coalición de ir todos juntos por el Estado, ahí tu servidora no ha estado, yo solamente estoy trabajando para que Jalisco lo vea muy bien y estoy trabajando con todos los actores políticos de todas las expresiones de cada uno de los partidos aquí en el Estado. Porque necesitamos darle un buen rumbo a nuestro Estado y porque si vamos todas y todos juntos, un mejor Jalisco si es posible, porque va a llegar la cuarta transformación y va a transformar las vidas de cada familia que vive en Jalisco. No, bueno, en el Estado hay muchísimas cosas que hacen falta, en cada uno de los municipios que he visitado, en zona metropolitana, y bueno, ahorita voy a venir a escuchar, vengo a escuchar, qué es lo que dicen los amigos, nuestros hermanos que viven aquí en Ciudad Guzmán y con esa propuesta que vamos a traer después en marzo, es donde los voy a invitar para que ustedes la sepan y no son muchos compromisos, son pocos, pero que van a ser cumplidos, porque soy su servidora, soy una mujer que tiene mucha palabra y así lo voy a hacer. Bueno, pues yo llamaría la unidad siempre en cada municipio, en cada rincón, pero yo no veo divisiones en Morena, yo veo un partido fuerte, un partido trabajando en favor de los jaliscienses y así vamos a continuar.